La Sociedad Deportiva Tarazona despide enero con novedades en su plantilla. Por un lado, los jugadores Alejandro Roy y Unai Modrego dejan de pertenecer a la Sociedad Deportiva Tarazona. Ambos jugadores solicitaban al club su salida esta semana y la dirección del equipo no ponía impedimentos a las propuestas. Alejandro Roy ha recibido una oferta para jugar en el Egea y su deseo era competir en segunda B para seguir creciendo como futbolista. Bueno, pues me despido de la Sociedad Deportiva Tarazona por el simple motivo de crecer como futbolista, que es dar un pasito hacia la segunda B, que es una categoría superior. Y bueno, aunque me duela en el alma despedirme de la que es mi casa, siento que es una oportunidad importante para mí, que no sé si será el tren definitivo para algún día engancharme al fútbol profesional, pero pienso que me tenía que enganchar. Bueno, pues han sido la verdad que tres años maravillosos. Cuando llegué el primer año de David al club, venía de Málaga y la verdad que desde el primer día me sentí un turismo en ese más en el club, tanto por parte de aficionados, de directiva, de cuerpo técnico como de compañeros. La verdad que no tengo las palabras exactas para demostrar todo el cariño que he recibido de todos ellos. Y bueno, pues me quedo con una espinita, que es no conseguir el ascenso con el Tarazona a segunda B, pero sé que este año lo conseguiréis. Bueno, pues a la Sociedad Deportiva Tarazona le deseo lo mejor. Bueno, evidentemente el cariño y el amor que tengo a ese escudo, a esos colores y a esa gente es indescriptible. Entonces, solo les deseo que cumplan todos sus objetivos, que este año es subir a segunda B y que siga progresando como hasta ahora, que cada año hacen las cosas mejor. Y de verdad que en mí tendréis siempre un aficionado más, un turismo en ese más, que estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar. El club quería agradecerles el trabajo y cariño mostrado durante este tiempo y desearles mucha suerte en sus nuevos proyectos. Pero al margen de las bajas, los de David Navarro han incorporado dos nuevos refuerzos. Se trata de Alex Navarro y Javier Rami. Alex Navarro proviene del Teruel y Javier Rami de EGEA. Los dos jugadores se sienten ilusionados por pertenecer desde ahora al club turiasonense y sumar para conseguir el objetivo del ascenso. Este fin de semana, el equipo y tras dos jornadas jugando a domicilio, se reencuentra frente a su afición en el municipal, para enfrentarse a la Almunia en lo que será, como siempre, un duelo apasionante.